¿Os atreveríais a lanzaros de este muro de 4 metros? Los concursantes de Bloqueados por el Muro lo están haciendo. Este verano Televisión Española apuesta por un nuevo concurso para sus medios días, tardes, a las 2 y 10 de la tarde, con Angel Yasser y con unos concursantes que son para troncharse. Hoy nos colamos en este plató y hablamos con todo el equipo que hace posible Bloqueados por el Muro. Hay una cosa de este concurso que me atrae enseguida, que es cuando me dicen que es gente que tiene que responder a preguntas de cultura general y resolver enigmas y poner en marcha las neuronas a la vez que están en peligro y con ese abismo tan grande que tienen delante. Eso pienso que la combinación de la gente que viene tiene que ser gente divertida. Y a mí es el tipo de persona que me gusta, que son las personas atrevidas, que saben cosas, que son listas y que no tienen miedo a nada. Yo siempre quiero presentar un concurso, es decir, que no sé por qué, es una cosa que yo creo que como aprendizaje de persona de televisión, pues que está muy bien. Lo he hecho algunas veces, pero que ahora con 46 años pues dices, pues voy a presentar un concurso, pues yo creo que me aporta muchas cosas, pero de aprendizaje más que nada, como diciendo, bueno, pues, ¿sabes? He presentado un concurso y aprendes las dinámicas, cómo van, cómo darle más emoción, menos, tal, cómo hacer hablar a los concursantes, esa empatía, esa simpatía. Pues eso no me gusta. El proceso de casting de Bloqueados por el Muro ha sido pelín complicado porque estamos en una pandemia. Entonces, hacer casting en estas condiciones es un poco más dificultoso, pero la verdad es que la respuesta de la gente ha sido extraordinaria y estamos muy contentos a pesar de las dificultades. Encontrar cuatro personas que decidan venir a responder preguntas en un muro que les puede tirar en el minuto uno, pues hay que tener ganas de venir. Con lo cual, eso ya tenemos mucho ganado. La gente viene con muchísimas ganas, con un espíritu divertido y Ángel, además, es un presentador que es fabuloso para este programa y lo, bueno, lo entiendo. Creo que encaja todo perfectamente. Pues el equipo de guión, en concreto, soy yo sola. Otra cosa es el equipo de redacción, que sí que es muy amplio. Son unas 11 o 12 personas y ellos hacen las preguntas, sobre todo no solo las hacen, sino que las verifican, que es una tarea bastante ardua y bastante difícil y que nos lo tomamos muy en serio. Pero lo que es propiamente guión en este programa, es solo yo. Pero el guionista en este programa lo que también hace es estudiarse un poco, intentar conocer un poco a los concursantes, ver qué curiosidades tienen, qué aficiones tienen, si hay alguna cosa que pensemos que Ángel en algún momento se puede coger a ella para hacer un gag o para buscar un momento más distendido. Yo qué sé, si una concursante sabe a las sevillanas, pues igual a lo mejor está bien saberlo y yo qué sé, igual en algún momento le pedimos que nos las baile. Entonces, no trabajo solo con el concursante, sino también un poquito de conocer, más allá del concurso, a ver los concursantes qué saben hacer o qué nos podrían dar. La principal dificultad ha sido unir el muro con el set de reality, con el presentador. En Tailandia lo gravan de otra manera y aquí hemos tenido que unificar las dos cosas, con lo cual son diferentes alturas, no ver el abismo, con lo cual esto es la principal dificultad, o sea, juntar a hacer un set total de esto. Tenemos 13 cámaras, nueve son con operador y las otras cuatro son fijas, son para las repeticiones de caídas, las tenemos en el foso, tenemos tres abajo, una que la vamos cambiando de muro, las otras dos fijas para ver caídas de una vez en otra y otra vez en altura. Tenemos nueve cámaras con operador, pero solo seis operadores, con lo cual hemos tenido que hacer un mapa y depende de cada prueba, el operador está o en la uno o en la cuatro y van cambiando. En cada posición de cámara tenemos un plano para que sepan a dónde van en la siguiente y tal. Cuando están hablando presentador con concursantes, estamos en unas cámaras, pero claro, cuando vamos a muro, la cosa era o poner nueve operadores y tres están aburridos en una prueba, o está todo el mundo, seis y van cambiando. Y tenemos flechas indicando dónde están, porque es un lío. El primero ya era todo el mundo corriendo y subiéndose. No, no estoy aquí, voy a la otra. No, yo me siento muy como soy en este programa, es decir, a ver, estamos jugando evidentemente y a mí me gusta jugar, siempre de toda la vida, me gusta proponer juegos, me gusta jugar, me gusta que la gente se lo pase bien, me gusta caer, me gusta el error, es decir, que me aporta todo de cosas buenas, es que no puedo decir nada malo de este concurso, ¿no? Bueno, quizá que las grabaciones son muy largas, eso sí, porque cada día grabamos tres programas y eso es uno, otro y otra que a veces no sé quién ha jugado y quién ha dejado de jugar, pero bueno. Yo creo que un programa fresco siempre viene bien en televisión y este programa yo creo que tiene camino por delante, solo falta que el público se enganche al programa y tenga ganas de verlo, pero yo creo que sí, ¿por qué no? La verdad es que las audiencias a mí siempre me han sido bastante igual, tengo que decir que yo cojo los proyectos por lo que me pueden aportar, ¿no? Y si, es decir, no sé, a lo mejor soy muy egoísta en esta parte, ¿qué me aporta a mí esto, ¿no? Porque yo también aporto, es decir, yo me dedico al entretenimiento y al final lo que más feliz me hace es entretener a las personas, ¿no? Y que las personas se rían, que se lo pasen bien, ya lo hago con las obras de teatro, con los musicales y con los ramas de televisión, eso es lo que yo intento, ¿no? Entretener a la gente. Cuanta más gente lo veo, mejor será, pero es que no sé las audiencias del programa ni tampoco me importa y eso yo creo que a mí no me tiene que importar, la importancia para mí es hacerlo bien, ya sean los directivos de las cadenas que pensarán en si está bien o mal. A mí no me veréis nunca caer por ese muro, ya os lo digo yo. ¿Por qué? No voy a caer por el muro porque soy una persona de una cierta edad operado de una hernia, o sea que, ¿sabes? Quizá el último día, que si me lesionan, pues mira, ya está. Yo lo intentaré, bueno, intentaré, quiero que hagáis campaña para que Ángel se tire el muro y para que yo me pueda tirar del muro, aunque sea fuera de cámaras, pero por favor, ayudadme porque yo también me quiero tirar del muro. No lo hacemos por si acaso, pero yo también me quiero tirar. Haremos campaña. No lo hacemos por si acaso, pero no necesito. No lo hacemos por si acaso, lo hacemos por si acaso. Gracias por ver el video.